Que el día 28 de agosto de 1963, levanten la mano los que no habíamos nacido todavía, aleluya, algunos Y quienes ya vivían en el 28 de agosto de 1963, también hay hermanos que ya vivían Se dice que se dio el discurso más grande de la historia Si usted pone en un buscador, dice que el 28 de agosto de 1963, se dio el discurso más grande de la historia Los que saben de discursos, dicen que este discurso fue expresado en la ciudad de Washington Capital de los Estados Unidos, en el monumento a Abraham Lincoln Y habían aproximadamente 200 mil personas que estaban escuchando ese discurso Y las palabras que se dijeron en ese discurso, o ese discurso, es conocido como el discurso de Tengo un sueño, tengo un sueño, así se denomina ese discurso Tengo un sueño, si lo está escuchando bien verdad Y sabe que dijo, solamente le voy a leer un párrafo de ese discurso, textualmente Y después le voy a decir quien lo dijo Estoy haciendo una introducción al tema que vamos a hablar Diga gloria al nombre del Señor Quien habló y dijo allí en Washington, en el mes de agosto de 1963 Dijo estas palabras Sueño que un día esta nación, Estados Unidos Se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo Dijo, afirmamos que estas son verdades evidentes Sueño dijo, sueño dijo, que un día en las rojas colinas del estado de Georgia Los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de los esclavos Se pueden sentar juntos a la mesa como en una hermandad Dijo, sueño un día que incluso en el estado de Mississippi Un estado que sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión Se convierte en un oasis de libertad y justicia Sueño, dijo el que dio el discurso Que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual No serán juzgados por el color de su piel Sino por los rasgos de su personalidad Y citó a Isaías 44 Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane Y se manifestará la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la verá Porque la boca del Señor ha hablado ¿Cómo le parece? Bueno Ese es el mayor discurso según la sociedad ¿Quién lo dio? El doctor Martín Luther King Él fue el que dio este discurso Ahora Después de poco tiempo ¿Qué hicieron con él? Lo mataron Porque él luchaba Contra el trato igualitario Que quería a las minorías étnicas Ceden en los Estados Unidos de Norteamérica Bueno, es una mezcla de tema social Me llamó mucho que cite Isaías 44 Y para la sociedad Se convirtió en el discurso más importante de la historia Pero ahora no le voy a hablar del discurso de un doctor Ni de un político Ni de un científico Ni de un filósofo ateniense Ni un hombre que estudió en Cambridge En Harvard o en Oxford No Le voy a hablar del discurso de un pescador Aleluya Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Le voy a hablar del discurso de un pescador Y le voy a demostrar por la palabra Diez razones Porque el discurso de Pedro Fue el mejor discurso de la historia ¿Quiere aprender dando un fuerte gloria a Dios? Le vamos a dar que Diez razones Por las cuales decimos Que el discurso de Pedro Fue el mayor discurso de la historia Usted me dirá pastor Pero hace tiempo lo enseñó Que el sermón del monte Era el mayor discurso Por supuesto Eso es indudable Lógicamente Jesucristo Lo que Todo lo que dijo Es incomparable Estoy hablando Fuera de Jesucristo Quien entregó este mayor discurso Número uno Diez razones Vamos con la razón Número uno Este discurso Fue el mejor mensaje de la historia Escriba la razón Número uno Porque el hombre Que dio este mensaje Escriba Era un hombre limitado Pero con un Dios grande ¿Puede darle gloria al nombre del Señor? Un hombre limitado Pero con un Dios grande Pedro no era un rabino Es decir No era un doctor De la ley No era un fariseo Es decir No era un maestro De la enseñanza No fue un sacerdote Es decir No pasaba en el templo De Jerusalén No fue un escribano Es decir No era un copista De la Torah La Biblia dice Que Pedro apóstol De Jesucristo Fue un pescador Del mar de Galilea Que vivía en Capernaum Y un día El Señor lo llamó Y le dijo Pedro Tú no serás más Pescador de peces Sino Que te haré Un pescador De hombres Diga gloria El nombre del Señor Jesucristo Pedro tenía una formación Común y corriente Este hombre Fue un pescador No fue un hombre De letras Y aparte de ello Tenía limitaciones Iguales a las nuestras Pero dio El discurso más grande De la historia Por ejemplo Pedro dijo No te negaré Jesús ¿Y qué pasó? Y lo negó Tres veces Le dijo Señor No te dejaré Y yo estaré contigo Donde tú vayas Y apenas lo prendieron Al Señor De miedo Huyó Y lo dejó Pedro Pedro también Le dijo No dejaré Que tú me laves Los pies Pero después Agachó la cabeza Y lo dejó Pedro le dijo A Jesús No te acerques Que soy pecador Aléjate de mí Pero después Pedro Lo seguía Al Señor A todas partes Pedro Quiso defender A Jesús Con su fuerza Y cortó Con su espada Una oreja De un soldado Pedro También Lloró Amargamente Cuando negó Al Señor Jesucristo Pero Pedro En reconocimiento A quien era El Señor Entró Primero En la tumba Y lo vio A Jesucristo Resucitado Y Pedro Estuvo En el aposento Alto Y fue Lleno Del poder Del Espíritu Santo Cuantos Aquí Lo hemos Conocido Al Señor Lo vimos En la cruz Lo vimos En la tumba Y lo hemos Visto Resucitado Si Pedro Dio El discurso Más grande De la historia Esta iglesia Tiene El mismo Poder Que había En Pedro ¿Cuántos Cuántos Pueden Alabarle Cuántos Pueden Alabarle Característica Número Dos Escríbala ¿Por qué Fue El mensaje El mejor De la historia El que dio Pedro Porque fue Un mensaje Escríbalo Claro Un mensaje Claro Y sencillo Amén Repita Un mensaje Que Claro Y sencillo Muchas veces Pensamos Que los mejores Discursos Son los que Entienden Pocas personas Y eso No es así El mejor Discurso Que se encuentra En la palabra De Dios Lo podemos Decir que fue El de Pedro Porque Pedro Predicó Con claridad Y sencillez Diga gloria Al nombre Del Señor El versículo Número 15 Dice Estamos en 2.15 Por favor Porque estos Léalo No están Ebrios Como vosotros Suponéis Puesto que es La hora Tercera Del día La hora Tercera del día Que hora Es en este Tiempo Son que Las 9 De la Mañana Escriben sus Apuntes La hora Tercera Son las 9 De la Mañana El Espíritu Santo Entonces Descendió A la Mañana Y hubo Un gran Derramamiento De gloria Y como ellos Estaban Hablando En lenguas La gente Pensaba Que estaban Que Ebrios Borrachos El libro De los Salmos 107 27 Describe A una Persona Ebria Y lo Describe De la Siguiente Manera Salmos 107 27 Tiemblan Titubean Como Ebrios Y toda Su ciencia Es que Inútil La condición De ebriedad En una Persona Lo hace Titubeante Lo vuelve Inútil Y lo vuelve Torpe En sus Movimientos Y empieza A hablar Palabras Sin sentido Hoy La sociedad Está cada Vez Más Depravada Porque Antiguamente La gente No podía Hacer Cosas Que hoy Lo notan Como normal Ahora Ya veneran Y reconocen A quien Empieza A consumir Marihuana Y Políticos Figuras De la Sociedad Hasta Hasta Del Deporte Consumiendo Marihuana Como Un acto Que debe Ser aplaudido Y estaba Mirando Que en Una Parte Un Cantante Cuando Lo estaban Entrevistando Empezó A Consumir Cocaína Entonces Delante De los Periodistas Él Consumiendo Cocaína Y la Gente Empezaba A decir Que Liberalidad Que Personalidad Ese es El Estereotipo Que Tiene El Mundo Pero Cuando A nosotros Nos ven En una Plaza Predicando O Cruzan Por Frente Un Templo Y Nos Ven Cantando Glorificando A Dios Sabe Que Hacen Menean La Cabeza Se Burlan De Nosotros Y Se Ríen Y Nos Dicen Que Somos Ignorantes Que Somos Personas Atrasadas Y Nos Dan Una Cantidad De Epítetos Peyorativos Pero Cuando Ellos Están Llenos De Droga De Alcohol Y Hacen Lo Que Quieren Dice Que Sociedad Tan Avanzada Pero Eso No Es Así Esta Iglesia En Medio De Las Tinieblas Muestra La Luz Que El Señor Le Ha Dado Entonces El Mensaje De Pedro Fue Un Mensaje Claro Porque La Gente Pensaban Que Estaban Ebrios Y El Dijo No Estamos Ebrios Porque Son Las Nueve De La Mañana Adórelo 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 Puede Adorarlo Como Los Hermanos En El Pentecostés A ver Le Estoy Invitando Al Que Dese Puede Usted Adorarlo Al Señor Como Los Hermanos En El Pentecostés Como Será Que Los Confundieron Con Ebrios Aleluya Los Confundieron Con Ebrios Aleluya Sabe Por Que Porque Ellos Se Exaltaban Levantaban La Voz Gritaban Aleluya Se Movían Hablaban Con Poder Y Autoridad Entonces Les Dijeron Ustedes Están Borrachos Y Pedro Dijo No Estamos Borrachos Quizá Que Hay Hermanos Que Antes De Conocer A Cristo Hombres Y Mujeres Consumían Alcohol Aleluya Y La Biblia Dice No Miréis El Vino Cuando Está Rojo Porque Una Vez Que Entra En Tu Cuerpo Te Pica Como Que Como Veneno De Aspiz Así Dice La Biblia Del Vino Muchas Personas Tienen Vicios Y No Pueden Dejar De Tomar O De Fumar Aleluya Pero Hay Millones De Personas Que Con El Poder De Jesucristo Dejaron El Alcohol Dejaron Las Drogas Dejaron La Fornicación Dejaron El Adulterio Dejaron El Consumo De Cocaína Y Marihuana Porque El Poder De Jesucristo Tiene Tanta Autoridad Que Cuando Alguien Recibe A Jesucristo Su Vida Es Transformada Adórelo El Mensaje De Pedro Fue Un Mensaje Claro Les Dijo Son Las Nueve De La Mañana El Discurso De Pedro Fue Un Discurso Sencillo Utilizo Palabras Rebuscadas El Evangelio De Cristo Es Un Mensaje Que Claro Y Un Mensaje Sencillo Cuantos Entienden Cuando Jesús Le Habla Su Corazón Cuantos Entienden El Glorioso Mensaje De Cristo Jesús Cuantos Lo Estamos Entendiendo Hoy Le Adoramos Cuál Era La Característica Número Uno Del Mejor Mensaje La Número Uno Se Acuerda Un Hombre Limitado Con Un Dios Grande La Característica Número Dos Un Mensaje Claro Y Sencillo Característica Número Tres Escríbala Mensaje Consistente Escríbalo El Mensaje De Pedro Fue Un Mensaje Que Consistente Que Quiere Decir La Palabra Consistente Que Quiere Decir Sólido Consistente Que Sabe Lo Que Dice Sabe Porque Vamos Aquí El Versículo 16 Más Esto Fue Lo Dicho Estamos En Hechos Dos Ese es El Hechos Dos Hermana Ese es El Tema Central Versículo 16 Aleluya Más Esto Es Lo Dicho Por Quien Por El Profeta Joel Vamos Vamos A leerlo Hasta El 21 Y En Los Postreros Días Dice Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Diga Gloria a Dios Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Alábele Al Rey Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueño Puede Darle Alabanzas Al Rey Por Eso Esta Iglesia Cree Que Nuestros Jóvenes Tienen Visiones Y Nuestros Ancianos Soñarán Sueño Que Dijo Martín Luther King En Su Discurso Cual Era El Título Del Discurso Tengo Un Sueño Cual Era El Sueño De Martín Luther King En Su Discurso Según La Sociedad El Mejor Discurso De La Historia En Que Haya Igualdad Racial Pero Este Esta Profecía Que Estamos Leyendo De Joel Sabe Cuántos Años Tenía 800 Años Antes De Cristo O sea Que Era Aproximadamente 2700 2700 Años Antes De Martín Luther King Ya Un Profeta Inspirado En Dios No Dijo Quiero Ver Una Nación Ese Es Mi Sueño Sino Que El Autor De La Vida Nuestro Dios Todopoderoso Dijo Si Ustedes Creen En Mi Y Reciben El Espíritu Santo Tendrán Visiones Y También Tendrán Sueño Cuantos Creen Que La Salvación Es Real Cuantos Creen Que La Salvación Es Real No Es Un Sueño Inigualable No Es Una Idea Inalcanzable La Salvación Es Un Hecho Glorioso Le Voy A Pedir A Todos Los Salvos Que Le Aplaudan Al Rey Que Les Dio La Salvación A Todos Los Libres Que Le Aplaudan Al Rey Que Les Dio La Libertad A Todos Los Que Tienen Luz Que Le Aplaudan Al Rey Que Lo Saco De La Oscuridad Alabanza Característica Número Cuatro Cuál Era La Número Uno Número Uno Cuál Era La Número Uno Un Hombre Limitado Con Un Dios Grande Característica Número Dos Un Lenguaje Claro Un Mensaje Claro Y Sencillo Característica Número Tres Un Mensaje Consistente Escríbala Número Cuatro Porque decimos Que el Mensaje De Pedro Fue el Mejor De la Historia Característica Número Cuatro Porque Fue Un Mensaje Cristo Centro Centrico Repita Esta Palabra Fue Un Mensaje Que Dígalo Más Fuerte Fue Un Mensaje Bien Que Quiere Decir La Palabra Cristo Centrico Eso Eso Quiere Decir Que El Centro Es Cristo Eso Quiere Decir La Palabra Cristo Centrico Cristo Centrico Usted Sabe Que Los Grandes Pensadores Filosofos Maestros De la Historia O Líderes Mundiales A veces Tienen Un Maestro O Cuando Muere Ese Maestro O Cuando Se Vuelve Como Viejo Ese Maestro Ellos Se Levantan Los Disípulos Y Algunos Son Contrarios Y Por Eso Hablan De Que La Escuela De Sócrates Era Distinta A La De Aristóteles Y La De Aristóteles A La De Platón Y Lo Que Le Enseñó El Uno Después Dijo Que Ya No Le Servía Por Eso Se Levantan Distintos Pensamientos Imagínese Usted A Pedro Diciendo No Como Ahora Ya Murió Jesús Yo Me Voy A Levantar Una Nueva Escuela De Predicador Porque Yo Soy El Predicador Aquí Más Viejo Entonces Me Voy A Nombrar El Maestro De Los Apóstoles No Pedro Sabía Que Él No Era El Maestro Pedro Sabía Que El Único Maestro Se Llama Jesucristo El Que Lo Salvo El Que Lo Llamó El Que Le Enseñó Y A pesar Que Murió Pedro Sabía Que Resucitó Y Pedro Sabía Que Estaba En Su Mente En Su Alma Y En Su Corazón Cuantos Adoran A Dios Por Esta Parte Cuantos Adoran A Esta Parte Cuantos Adoran A Dios Por Esta Parte Que Le Estamos Diciendo Que El Mensaje De Pedro Fue Un Mensaje Cristo Céntrico El Mensaje De La Iglesia Es Un Mensaje Que Cristo Céntrico Aquí Nosotros No Le Otra Doctrina Inventada Por Un Hombre No Esta Iglesia Tiene A Jesucristo Como El Dios Soberano El Señor El Dueño De La Iglesia El Cordero Inmolado Y le voy a Demostrar Por La Palabra Versículo 22 Versículo 22 Juntos Leamos Varones Israelitas Oíd Estas Palabras Jesús Nazareno Léalo Con fe Léalo Más Despacio Pero Pero Deguste La Palabra Jesús Nazareno Varón Que Varón Aprobado Por Dios Entre Vosotros Lea Estas Tres Palabras En Voz Alta Con Las Maravillas Los Prodigios Y Señales Repita Maravillas Prodigios Y Señales Que Dios Hizo Entre Vosotros Por Medio De Él Como Vosotros Mismos Sabéis A Este A Cristo Entregado Por El Determinado Consejo Y Anticipado Conocimiento De Dios Prendisteis Y Matasteis Por Manos Dinicuos Crucificándole Lea Al Cual Dios Adórelo Levantó Sueltos Los Dolores De La Muerte Por Cuanto Era Imposible Que Fuese Retenido Por Ella Cuanto Le Lealaban Cuanto Lealaban Al Señor Cuanto Lealaban Al Señor Porque El Mensaje De Pedro Fue El Mejor Mensaje De La Historia Porque Puso A Jesucristo Como Lo Más Elevado De Su Discurso Martín Luther King A Que Puso Como Lo Más Elevado De Su Discurso A Que Puso Con Estos Párrafos Que Yo Le Leí A La Igualdad Para Martín Luther King Lo Más Elevado De Su Discurso Fue La Igualdad Fue La Libertad Aleluya Pero Para Esta Iglesia La Parte Más Elevada Del Discurso No Es La Igualdad Ni La Libertad Como Elementos Ajenos Y Particulares Sino Que Para Esta Iglesia Lo Más Elevado Del Discurso Es Jesucristo Porque Cuando Alguien Tiene A Jesucristo En Su Corazón No Hace Acepción De Personas Por El Color De Piel Por El Tipo De Ojos Por La Forma Del Cabello No Se da Cuenta Que Todos Somos Seres Que Alabamos Al Dios Todopoderoso Porque El Señor Tiene De Toda Tribu De Todo Pueblo De Toda Lengua Y De Toda Nación El Discurso Más Grande De La Historia Lo Dio Pedro Colocando A Cristo Jesús Como El Ejemplo Más Especial De La Sociedad Y Como El Espejo Más Grande De La Igualdad Y Como El Precursor Más Maravilloso De La Libertad Yo Creo Que Usted Puede Adorarle Un Momento Creo Que Puede Adorarle Un Momento Aquí Hay Hermanos Que Seguro Leen Ven Algún Documental Les Enseñaron En la Escuela En el Colegio De Los Grandes Pensadores Pero Yo Le Quiero Pedir En El Nombre De Jesús Si Usted Se Pone A Leer La Palabra De Cristo Va A Ser Sabio Va A Ser Entendido El Mismo Doctor Bartín Luterquín Recitó El Libro De Isaías Aleluya Y El Recitó Como Leíamos En El Nombre Glorioso Del Señor Él Dijo En El Nombre De Jesús Todo Valle Será Alzado Y Bájese Todo Monte Y Collado Lo Torcido Se Enderece Y Lo Áspero Se Allane Y Se Manifestará La Gloria Del Señor Porque La Boca De Dios Lo Ha Hecho Le Voy A Pedir Que Adore A Dios Aquel Hermano Que Vio Que Era Su Destino Usted Se Levantó Y Le Voy A Pedir A Dios Que Adore Aquel Hermano Que Se Llenó De Gloria El Camino Cuando Escuchó Hablar A Jesús Cuando Usted Escuchó Hablar A Jesús Su Vida Cambió Para Siempre Alab Alabanzas Adórelo Adórelo Hermano Adórelo 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 Alabanzas 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 No podemos Quedar No puede Estar Estar Escuchando Un Discurso De Jesús Y Quedarse Dormido Por Favor No Puede Usted Estar Escuchando Un Discurso De Jesús Como Que Está Viendo Una Película Por Favor Usted No Puede Estar Escuchando Un Discurso De Jesús Y Hacer Como No Escucha Nada Yo Vi El Vídeo Del Discurso De Martín Luther King Y Cuando Lo Escucharon Hablar Lloraron Lloraron Y Lloraron Porque Ese Discurso Le Llegó Al Corazón Pero Aquí Hay Un Discurso Más Grande Pero ¿Sabe Cuál Es El Problema Que La Gente Ha Escuchado Mucho Esto Y Le Parece Común Y Corriente Pero Levante Sus Manos Esto No Es Común Y Corriente Usted Y Yo Deberíamos Les Pregunto Nada Más Que Habría Pasado Si No Conocíamos A Cristo Jesús Será Que Alguien De Ustedes Puede Quebrantarse Será Que Alguien Dar A Alguno De Ustedes Puede Quebrantarse Aquí Está El Que Habla Más Hermoso Cristo Jesús Y Cuando Le Digo Que Pedro Dio El Discurso Más Lindo No Fue De Su Autoría Fue Lleno Del Poder Del Espíritu Santo La Característica Número Cinco El Mensaje De Pedro Fue Un Mensaje Comprobable Un Mensaje Comprobable Declarando Que Jesús Es Rey Versículo 29 Y 30 Si Estamos Bien Atentos Verdad Le Estamos Dando Diez Razones Por La Cual Decimos Que El Discurso De Pedro Fue El Mayor Discurso De La Historia Versículo 29 Dice Varones Hermanos Se Os Puede Decir Libremente Del Patriarca David Juntos Que Murió Y Fue Sepultado Y Su Sepulcro Está Con Nosotros Hasta El Día De Hoy Pero Siendo Profeta Y Sabiendo Que Con Juramento Dios Le Había Jurado Que De Su Descendencia En cuanto A La Carne Levantaría El Cristo Para Que Se Sentase En Su Trono De De Gloria A Dios Sabe Que Está Diciendo Pedro De Quien Yo Les Estoy Hablando Cristo Jesús Es Descendiente Del Rey David Y Aunque Ustedes Lo Vieron En La Cruz Él Está Sentado En El Trono Que Palabra Tan Grande Oh Que Palabra Tan Grande Adórelo Bueno Bueno Si usted Lo Está Viendo En El Trono Lo Está Aplaudiendo Si No Lo Está Viendo Lo Invito A Que Lo Vea Le Invito A Que Lo Vea Se Lo Pido Vé 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 Lo Su Trono Es Real Su Presencia Es Real El Que Nació En El Pesebre Humilde De Belén Es El Rey De Todos Los Reyes Y El Señor De Todos Los Señores Al Que Le Pusieron Corona De Espinas Es El Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos De Los Siglos Al Que Horadaron Sus Manos Y Sus Pies Es El Que Está Sentado En El Círculo De La Tierra Al Que Le Rechazaron Y Le Decían Si Eres Rey Libertate El Es El Rey El Inmortal El Invisible El Único Y El Sabio Dios No Se Detenga Si Lo Está Sintiendo Alabanzas Alabanzas Vamos Amada Iglesia Aquí Puede Haber Un Derramamiento De Gloria Cual Nunca Lo Ha Sentido Hay Hermanos Que Quizá Vienen A La Iglesia Llenos De Problemas Dificultades Y Te Sientas Ahí Religiosamente Domingo A Domingo Y Está Bien Que Vengas Pero No Está Bien No Está Bien Que Vengas Y No Te Pase Nada Porque El Evangelio Tiene Poder Para Cambiar Los Corazones No Puede Ser Que Vengas A La Iglesia Y Siga Siendo Igual No Puede Ser Que Vengas A La Iglesia Y No Te Pase Nada No Tiene Que Pasar Pasar Algo Porque Esto Es Algo Poderoso Esto Sigue Siendo Eficaz Porque Aquí Está El Dueño Del Discurso Más Grande Alabanza 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 Dios Santo Adórelo La Gente Escuchó A Martín Luther King Y Lloraban Y Lloraban Y Lloraban Porque Querían Igualdad Racial Porque Los Bajaban De Los Omnibus Porque No Podían Entrar A Comer En Los Restaurantes Porque No Les Daban Trabajo Y Querían Ellos Ser Iguales Pero Ahora Jesucristo Ha Hecho Un Solo Pueblo Una Sola Nación Yo Creo Que Aquí Alguien Que Este Salvo Debería Estar Llorando De Gozo Alabanza 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 El El Mensaje De Pedro Fue El Mejor Mensaje De La Historia Característica Número 6 Porque Fue Un Mensaje Enfático 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 Aleluya Viéndolo El 31 Dice Viéndolo Antes Hablo De La Resurrección De Cristo Que Su Alma No Fue Dejada En el Hades Lea Conmigo Ni Su Carne Vio Corrupción A Este Jesús Resucitó Dios De Lo Cual Todos Nosotros Aleluya Versículo 32 Somos Testigos Le Voy A Preguntar Voy A Repetir Lo Que Dijo Pedro Jesucristo Resucitó De De Cual Todos Nosotros Somos Testigos Quizá Alguien Estaba Distraído Y No Escuchó De Lo Cual Todos Nosotros Somos Testigos Jesucristo Resucitó De Lo Cual Todos Nosotros Somos Testigos Alabanza Porque Fue Alabanza Porque Fue El Mensaje De Pedro El Mejor Mensaje De La Historia Porque Les Hablo De Un Ser Que Estuvo Muerto Y Resucitó Aleluya Sabe Que Estaba Leyendo Que Hay Universidades Que Se Llaman Martín Luterquín Hay Centros De Estudio Que Se Llaman Martín Luterquín Hay Fundaciones Que Se Llaman Martín Luterquín Hay Avenidas Que Se Llaman Martín Luterquín Hasta Hay Ciudades Que Les Han Puesto Las Ciudades De La Libertad En Honor A Martín Luterquín Pero La Tumba De Martín Luterquín Está Allí Y Los Huesos De Él Reposan Allí Pero Aquí Aleluya Hay Millones De Millones De Personas Que Nos Llamamos Jesús Porque El Nombre De Él Fue Invocado Y Si Yo Le Pregunto A Este Grupo De Personas Y A Los Que Están Siguiendo Esta Transmisión Cuantos Creen Que Jesús Está Vivo Hoy Demuéstren Lo Demuéstrelo 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 Con sus Alabanzas Demuéstrelo Con sus Alabanzas Le Quiero Decir La Promesa Números La La Característica Número Siete La Característica Número Siete El Discurso De Pedro Fue El Mejor Discurso De La Historia Porque Fue Un Mensaje De Promesas Cumplidas Se Escribió Un Mensaje De Promesas Cumplidas No De Ofertas Vanas El Treinta Y Tres Así Que Exaltado Por La Diestra De Dios Y Habiendo Recibido Del Padre La Promesa Del Espíritu Santo Ha Derramado Lo Que Vosotros Veis Y Oís Mire Le Voy A Decir Presten Mucha Atención Gracias A Dios Por Lo Que Están Aquí De Rodillas Pero Ahí Escuchen Mientras Están De Rodillas El Discurso De Martín Luter King Era Sueño Con Ver Una Nación Igualitaria Y El Discurso De Pedro Como Fue Sueño Con Ver La Presencia De Dios Alguna Vez En El Corazón De Alguien Eso Dijo Hermana Elena Verdad Eso No No Dijo No Dijo Sueño Con Ver La Presencia De Dios Alguna Vez En El Corazón De Alguien Eso Dijo No Sabe Que Dijo Lo Que Ustedes Ven Y Lo Que Ustedes Oyen Es El Cumplimiento De La Promesa Del Derramamiento Del Espíritu Santo El Discurso De La Iglesia No Es Un Discurso De Falsas Promesas Apláudalo No Se Distraiga Hermano No Es Un Discurso De Falsas Promesas Es Un Discurso De Hechos Reales Apláudala El Discurso De Pedro Característica Número Ocho Fue Un Mensaje Encarador Fue Un Mensaje Encarador No Fue Un Mensaje Adulador Versículo 36 Sepa Pues Ciertísimamente Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús A Quien Vosotros Crucificasteis Dios Le Ha Hecho Señor Y Cristo Cuál Es El Discurso Que se Escuche En Este Tiempo En Algunas Partes Vengan Pecadores Y Quédese Como Quiera Que Dios Ama Todo El Mundo Que Dios Recibe A Todo El Mundo Que No Importa Cómo Vivas Haz Lo Que Quieras Piensa Piensa Que Quieras Y Vive Como Quieras Y Dicen Que Ese Es El Evangelio Del Siglo 21 Pero El Discurso De Pedro No Fue Un Discurso Que Aduló A Las Personas Sino Que Les Dijo Ustedes Mataron Y Crucificaron Al Autor De La Vida Porque El Mensaje De Cristo No Es Llenar De Halagos Al Pecador Sino Decirle Que El Pecador Se Arrepienta De Los Pecados El Mensaje De La Iglesia Es Es Esencialmente Eso Si Usted Me Acompaña Dando Fuerte Gloria A Dios Creo Que Sería Mucho Mejor Si Usted Quiere Darle Aplausos Al Señor Creo Que Sería Mejor Aplaudalo 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 Y Tengo Las Dos Últimas Características El Mensaje De Pedro Fue El Mejor Mensaje De La Historia Porque No Solamente Movió Emociones Ni Mentes Sino Que Llegó A Corazones Versículo 37 Gloria Al Nombre Del Señor Al Oír Esto Que Pasó Se Compungieron Lo Que Está Pasando En Esta Noche Lloraron De Todo Corazón Y Le Dijeron A Pedro Y A Los Apóstoles Que Haremos Levanta Tus Manos El El Discurso De Pedro No Fue Un Discurso Solamente Para Que Ellos Emocionen Sino Que El Discurso De Pedro Lo Encara Al Pecador Lo Hace Reconocer La Condición Que Tiene Y Le Dice Que Haremos Y En Esta Noche A Todos Los Que Están Escuchando Esta Palabra El Señor También Le Dice Que Te Vuelvas De Tu Soberbia Que Te Vuelvas De Tu Inconstancia Que No Te Dejes Dominar Por Tu Mal Carácter Que No Te Dejes Gobernar Por El Pensamiento De Adulterio Ni De Fornicación El Señor Te Dice Que Te Vuelvas A La Oración Que Te Vuelvas A La Consagración Que Te Vuelvas Al Servicio Para Él Que Te Vuelvas Al Amor Filial Que Vuelvas A Hacer Las Obras De Justicia Que No Te Fijes En El Mundo Y En Los Deleites Que Te Vuelvas A Él Que Te Humilles A Él Este Es El Mejor Discurso De La Historia El Mejor Discurso De La Historia Es El Que Produce Cambios En La Persona Por Los Siglos De Sino El Discurso Que Me Cambia La Vida Para Siempre Aplaudalo Y Termino El Mejor Discurso De La Historia Fue Efectivo Pedro Les Dijo Cual Era La Solucion Adórele La Iglesia Adórele Arrepentíos 38 Y Bautícese 38 Cada Uno De Vosotros A ver Esto Lo Saben De Memoria Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Quien En El Nombre De Jesucristo Para El Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Algunos Dicen Pedro Se Equivocó Pedro Falló No Señor Pedro Estaba Lleno Del Espíritu Santo Porque Para Vosotros Es La Promesa Y Para Vuestros Hijos Los Tuyos Los Míos Para Todos Los Que El Señor Llamare Y Con Otras Y Muchas Palabras Les Decía Sálvesen De Esta Perversa Generación Así Que Los Que Recibieron Su Palabra Fueron Bautizados Y En Ese Día Se Añadieron Tres Mil Personas Dejaron La Vida De Pecado Y Se Volvieron A Cristo Dejaron El Camino Ancho Y Vinieron Al Camino Angosto Dejaron Las Tinieblas Y Vinieron A La Luz Dejaron La Muerte Y Vinieron A La Vida Dejaron El Pecado Y Volvieron La Santidad Dejaron La Vida Legalista Y Se Volvieron Al Evangelio De Cristo Este Es El Mejor Discurso El Que Cambia Mi Vida El Que Transforma Mi Vida Y El Que Me Abre Camino Al Cielo Que Quiere Hacer Frente Este Discurso Yo Me Quiero Postrar Yo Me Quiero Arrodillar Y Adorarle Póngase De Pie Los Que Están Sentados Y El Dueño De Este Discurso Los Invita Que Vengan Adorarlo Vengan Adorarlo Vengan Adorarlo Hermanos Si desea Por supuesto Nadie Puede Obligarlo A Nadie Pero Cuando Yo Escucho El Mejor Discurso Me Postro Delante De Él Me Arrodillo Delante De Él Y Le Digo Padre Santo Apláudalo 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 Que se derrame la gloria Ayúdeme en orar Por los hermanos Que están empezando este camino Para que la gloria de Dios los ature Apláudalo Con todas las fuerzas Al Rey Apláudalo Con todas las fuerzas Al Rey Apláudalo Seguro Seguro Que alguien Está mirando Esta transmisión Y allá Donde está La gloria De Dios Lo está llenando La gloria Del Señor Lo está saturando Aquí está El dueño De Apláudalo Apláudalo Levante Su voz A los cielos Levante Su voz A los cielos Adórelo 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 Adórelo